Muchos están todo el tiempo diciendo que el hijo del rayo debe de estar criticando a un tal Chumel, a un tal Cayo de Hacha y recientemente a una mujer guatemalteca que se llama Gloria Álvarez y que todo mundo está indignado en redes sociales y que la quieren expulsar del país. Bien, ¿por qué no le hemos dedicado mucho tiempo a estas personas? Primera, porque responden a los intereses neoliberales y de la derecha. Ahora, vamos a verlo por partes. Chumel, bueno, pues imagínense con HBO, le invitan a presentaciones de teatro, de velaplacas, forma parte del Star System de Televisa. ¿Realmente hay que hablar de él? Ese sujeto lo que necesita es que todo el tiempo la gente esté suscribiendo, le esté dando likes, pues para que él pueda vivir de eso, que se está ridiculizando realmente a la población que está harta del régimen y que evidentemente quiere la transformación del país. ¿Qué ocurre con el Star System de Televisa? Bueno, pues evidentemente toda la gente que está en contra de ese pensamiento, pues va a ver al tal Chumel, así como ven a López Obriga, o veían a López Obriga en la tele para criticarlo. Entonces, en vez de estar pendientes de lo que debe de ser, se la pasan viendo a lo que es este gran TV Notas brutal y masivo que genera el gobierno, a través de las redes sociales, poniendo supuestos youtubers independientes y libres que acaban solamente siendo gente que hace como una especie de stand-up, para que tú pierdas tiempo y los estés escuchando. Si te pones a ver al tal Cayo de Hacha, pues es de Radio Fórmula. ¡Ay, qué padre! Oye, pero es que acaba de llegar. Bueno, está en Radio Fórmula. Radio Fórmula es la derecha también. Entonces, le estás haciendo caso al mismo régimen y te estás indignando, porque, ¿qué está diciendo este fulanito? Bueno, todavía para colmo, la tal Gloria Álvarez me tocó, con todo este relajo que se armó en las redes sociales, pues averiguar quién es esta pinche baratija neoliberal. Pues resulta que esta mujer es formada por los fascistas. Ella viene de una familia anticomunista en Guatemala y además se ha formado en todo lo que es el antifascismo, pero desde el punto de vista del no comunismo. Es decir, ella ataca todo aquello que va contra la república, sin decirnos que la república debe de combatir al dogma cuando ella está militando en el propio dogma. Entonces, esta mujer que además se para en muchos foros y se pone a dar lecciones de política como para explicarnos qué son los neoliberales y qué son los comunistas, cuando eso es algo básico de preparatoria, básico de secundaria. Bueno, ella se sigue subiendo ahí. Ahora, ¿por qué se sube en esos temas esta mujer? Porque sigue educando a la gente que la está observando. Si ella sigue repitiendo este tipo de cosas, lo que está haciendo es adoctrinar a la población, porque no está haciendo una crítica directa contra el régimen de una manera brutal. No, no, no. Ella vuelve a repetir desde la filosofía, desde la ciencia política, qué es lo que ella defiende. Adoctrinando a mucha gente. A mucha gente que, pues, es ignorante y cuando la escucha dicen, ¡Ay, güey, sí sabe! Miren, es un pinche monito bien adiestrado para estar pegándole a la izquierda en todo el continente. Esta mujer, que es guatemalteca y que en Guatemala la izquierda no la soporta, pues, la verdad es que debería casarse con Jimmy Morales, el payaso que tienen por presidente ahí en Guatemala, porque seguramente tendría mucho más éxito en todas las estupideces que se la pasan diciendo y haciendo para entretener a la gente, en vez de que la gente esté preocupada por lo que debe de ser el cambio en cada país. Esta mujer, Gloria Álvarez, incluso se la ha pasado hablando contra el populismo e incluso ha hablado contra Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, esta mujer, en realidad, pues, es un soldadito del imperio, es un soldadito de los gringos. Ahí está ya marchando al sonio liberal para que toda la gente siga siendo verdaderamente estúpida y la vamos a ver más, así como a Chumel, así como a Cayo de Hacha, estupidizando a la población para confundirlos y hacer que el cambio verdadero no llegue. Pero desde aquí les decimos en El Hijo del Rayo, ¿qué creen? Nosotros no necesitamos estar en HBO, en Radio Fórmula o en Azteca, Guatemala, como Gloria Álvarez. Nosotros, nosotros sí somos independientes. Estás aquí, en El Hijo del Rayo.